Andalucía Yo definiría Andalucía con una sola palabra, al menos para mí, que es hogar. No porque yo haya nacido en Andalucía, soy de padre andaluz, pero sobre todo por mis abuelos que se fueron de Andalucía en los años de la emigración. Y ellos no pudieron volver, pero yo sí he podido volver. Y a mí me ha acogido Andalucía estupendamente, con pasión, ternura, cercanía de la gente. Llevo 15 años en la banda y lo he notado muchísimo. Y siempre digo que Andalucía es la puerta a Europa o incluso la puerta a África. Y lo que quiero decir con esto es que es una tierra que da la bienvenida a todo el mundo.